Alberto Garzón, Ministro de Consumo, gracias por atender a IFO Libre. Muchas gracias. ¿Ha llegado el momento de normalizar a Bildu en la política española? Bueno, ese momento llegó hace muchísimo tiempo. Lo que está ocurriendo ahora yo creo que no tiene tanto que ver con Bildu, sino con la estrategia de la derecha y de la derecha extrema, que en nuestro país están usando cualquier cosa a su alcance dentro de sus parámetros ideológicos para acabar con este gobierno. Al final lo que tenemos es unos presupuestos encima de la mesa, como realidad práctica, apoyados por la mayoría de la Cámara, con una mayoría más amplia que la de la mayoría de la investidura, apoyando los presupuestos que son necesarios para este momento político, con una propuesta de izquierda, de defensa de la clase trabajadora, de las familias trabajadoras, de la gente humilde, con un apoyo, claro, además, complementario de los fondos europeos. Por lo tanto, esto es lo que debería ser objeto de debate. Todo lo demás es, naturalmente, algo que tiene que ver más con los elementos más ideológicos, en el peor sentido de la palabra, de la derecha radical de nuestro país. La derecha pide, exige o critica a Bildu en numerosas ocasiones porque dice que tienen que pedir perdón a las víctimas del terrorismo. ¿Cree que con eso sería suficiente para que lo consideraran un actor legítimo o que Bildu en realidad es una excusa? Naturalmente que es una excusa. El Partido Popular tiene una estrategia de largo recorrido y que tiene ahora mismo un espacio de alcance corto que es acabar y derribar a este gobierno al que considera ilegítimo e incluso en algunos puntos, con más gravedad todavía, traidor. Y en esto no se ha alejado del discurso de la foto de Colón, que protagonizaron la extrema derecha de Vox, Ciudadanos de Albert Rivera y Pablo Casado. Y a partir de ahí todo lo demás está construido de manera instrumental. Podríamos tirarnos mucho tiempo desvelando la hipocresía y el cinismo de quienes desde el Partido Popular han pactado sin ningún problema con esos partidos que ahora critican. Pero evidentemente nos estaríamos perdiendo de lo importante. Y lo importante en este momento, naturalmente, son las propuestas que salen adelante en el Congreso de los Diputados y que yo creo que es de lo que debería ser objeto de debate. Naturalmente la derecha tiene su propia estrategia, pero insisto, una vez se han dado cuenta de que son minoría en el Congreso, les ha costado asumirlo, pues están en un acoso y derribo al gobierno. No se cree usted entonces el giro de Pablo Casado, ¿no? El giro de Pablo Casado no es real. No es real. Y además no lo es porque en la práctica el Partido Popular sigue haciendo lo mismo. Su discurso, además de no haberse moderado tanto como algunos medios querían conceder o algunos analistas, desde luego su práctica política consiste en hacer lo mismo. Y un Partido Popular que sigue utilizando el exceso discursivo, la hipérbole en sus argumentos, en sus intervenciones, es un partido popular, un partido que no está a la altura de lo que está sucediendo en este país con una pandemia por encima de todo. Nosotros no le podemos pedir nunca a la oposición que no nos critique. Es parte de la democracia que nos critique. Pero lo que está haciendo el Partido Popular es dejarse arrastrar por la deriva de la extrema derecha de Vox, que claramente tiene unos parámetros muy distintos a los de un pensamiento de Estado. Una pregunta más sobre H. Bildu. Aquí dice que juega a ser un PNV de izquierdas, ¿no? Y esto podría tener consecuencias en el País Vasco de impacto, ¿no? ¿Usted se imagina un gobierno en Euskadi con E. H. Bildu, el PSE y, bueno, Carriquín Podemos, Izquierda Unida? Yo lo dije en las elecciones anteriores vascas en las que participamos como contribución a nuestro espacio político allí, yo soy de izquierdas y no soy nacionalista y, por lo tanto, yo siempre voy a anteponer políticas públicas de izquierdas y eso naturalmente hace que mis preferencias políticas giren en alianzas con partidos de izquierdas. Por lo tanto, ese tipo de fórmulas para mí son preferibles a las que están existiendo en este momento que tienen un sesgo conservador y esto es algo que yo creo que se puede abrir camino, pero que es una hipótesis, bueno, de futuro en la que ahora mismo es imposible saber si tiene visos para cristalizar. Vamos ya con los presupuestos. Esa semana ha habido un cierto sobresalto por esa enmienda sobre los desahucios. Hay quien acusa a Unidas Podemos desde la parte socialista del gobierno de desleal, dicen que no lo sabían, algunos ministros han reconocido que se enteraron por la prensa. ¿Es esta la manera de encauzar la negociación presupuestaria? Bueno, la negociación presupuestaria ha sido dura y, de hecho, ha sido intensa y, en una parte, se ha trasladado a los medios de comunicación. Al final, lo que importa son los resultados, eso es lo importante. Nos tenemos que acostumbrar como país a la existencia de un gobierno de coalición. No estamos acostumbrados, no tenemos una cultura política en la que esto sea lo normal. Estamos mucho más acostumbrados a gobiernos monocolor o que buscan apoyos fuera en el Parlamento, cuando ha habido gobiernos en minoría. Pero un gobierno de coalición implica que hay varias partes del gobierno que son de partidos distintos y, por lo tanto, tienen enfoques muy diferentes en algunos puntos. Y, al final, lo importante es ese espacio de intersección, ese espacio común, ese espacio que comparten. Y eso no significa que no haya tensiones. Y esas tensiones las hay. Y sería, por mi parte, ingenuo negarlas. Están ahí, algunas se trascienden, otras no trascienden. Es parte del día a día. Lo importante, vuelvo a subrayar, son los resultados. Y los resultados, sean a partir de un proceso de tensiones o de un proceso más, digamos, tranquilo o sosegado, los resultados es lo que importa. ¿Sería bueno que Ciudadanos apoyase estos presupuestos generales del Estado? Es decir, ¿la presencia de Ciudadanos en la foto final implica que las cuentas son peores o, al contrario, dan una legitimidad más amplia y transversal al proyecto de su gobierno? Bueno, aquí hay dos dimensiones desde mi punto de vista. Hay una dimensión que tiene que ver con lo simbólico y es que, al final, Ciudadanos tiene un número de escaños importante, pero que no es relevante para poder sacar los presupuestos. Y hay un juego, digamos, por parte de Ciudadanos legítimo en encontrar un espacio político al margen de las dos derechas radicales que tenemos en nuestro país. Y eso creo que es bueno para el país. Pero después, lo que tenemos que entender, y por eso, en esa lógica, creo que apoyar unos presupuestos, que se sumen a los presupuestos, es bueno para el país. Así de sencillo, porque son unos presupuestos buenos, son unos presupuestos que hemos elaborado en el gobierno, que cuentan con las aportaciones del resto del Parlamento que se ha querido sumar y sale un resultado positivo. Pero luego tenemos que pensar... ¿Sabe que hay en Unidas Podemos a quien no le gustaría nada esa foto? Bueno, porque es ahí donde nosotros llegamos a la segunda dimensión, a la que yo hacía referencia. Estos presupuestos no están en el vacío, se construyen en una legislatura muy particular, con un gobierno de coalición que aún así es en minoría y que tiene que hacer frente a muchos retos de muy diferente naturaleza, territoriales, sociales, políticos, económicos, sanitarios... Y nosotros entendemos que no hablamos solo de los presupuestos, hablamos de la proyección para los próximos años e incluso las próximas décadas de nuestro país. ¿Cómo vamos a resolver el conflicto territorial? ¿Con qué instrumentos? ¿Sobre qué apoyos parlamentarios? Yo creo que ahí, evidentemente, ahora mismo está cristalizando una serie de alianzas en el Parlamento, en la sociedad, que están apostando por reconocer que nuestro país es plurinacional, que nuestro país es diverso, que nuestro país tiene que encontrar fórmulas de encuentro, valga la redundancia, pacíficas, solidarias, fraternas... Y eso es lo que supuso la mayoría de la investidura. Ciudadanos no comparte esto. Ciudadanos puede apoyar determinadas políticas concretas en economía o en algún otro punto de los presupuestos, pero no comparte una visión de país. O sea, Ciudadanos hace unos pocos meses nos estaba llamando a la banda. Por lo tanto, no comparte un proyecto de fondo de cambio de nuestro país, al menos no en este momento. Y por lo tanto, es ahí donde es esa segunda dimensión. Y por lo tanto, nosotros decimos, el modelo de solución de país va a venir por esta amplia alianza heterogénea que postula, dentro de todas sus diferencias, que España tiene futuro, siempre y cuando reconozcamos que somos diversos, que tenemos que ser solidarios, fraternos, una especie de lo que nosotros, algunos de la izquierda llamamos República Federal en el horizonte. ¿Por qué? Que vehicula una serie de valores y principios, que vinculamos con la tradición republicana, con el federalismo, es decir, la plurinacionalidad y la resolución de los problemas económicos y sociales. En este campo, Ciudadanos se sitúa mucho más cerca todavía de la foto de Colón que de reconocimiento de la diversidad. Sí, pero es muy interesante esto porque habla usted de soluciones prácticamente históricas o para décadas de problemas importantes que hay en el país, como el territorial. ¿Esas soluciones pueden hacerse sin el concurso de la derecha o del centro-derecha o al menos sin Ciudadanos, aunque no sea un partido muy grande? Es decir, ¿puede darse una respuesta definitiva desde el poder, desde el gobierno, a un problema como el territorial sin el concurso transversal de otras fuerzas? No se puede. Es necesario. Es necesario contar con otras fuerzas. El problema es que esas otras fuerzas no pueden tener la posición que están teniendo en este momento. Es decir, tiene que haber otras fuerzas que sean realistas, que entiendan que los problemas políticos, por ejemplo, vinculados con la cuestión territorial, no se resuelven ni por la vía judicial ni por la vía policial. Y si hay partidos que todavía existen en esa vía, nosotros tenemos que abrir otra vía y ya esos partidos la realidad los estará marginando. Y eso es lo que está ocurriendo. El Partido Popular en este momento, con ese discurso, no puede ganar las elecciones de nuestro país. Porque su discurso está negando a Cataluña, a Euskadi, a una gran parte de Galicia, a muchas partes de nuestro territorio y a la mitad del país que se siente de izquierdas. Lo está negando porque, en el fondo, los valores y principios que subyacen a la estrategia del PP y de Vox es los valores del Menéndez Pelayismo de toda la vida. Es decir, está la España, que es lo que ellos representan. Por eso, como decía Ayuso, Madrid es España, España es Madrid y Madrid y España es ella. Y después está todo lo demás, que es la anti-España. Los vascos, los catalanes, los republicanos, los comunistas, en definitiva, todos los que no piensan como ellos, en un país centralizado, homogéneo, conservador. Cuando, si siguen insistiendo en ese dilema, en ese esquema mental, que es el mismo esquema mental que tenía Albert Rivera cuando decía la banda, precisamente la banda es la anti-España, cuando hablan de traición, hablan de traición a ese modelo de país, es decir, están todos cortados por el mismo patrón ideológico, con ese modelo no hay posibilidad de construir nada. Entonces, la realidad los está marginando. De hecho, no es casual que al final la derecha con más capacidad de gobierno en este país sea la derecha gallega, que no tiene ese discurso, porque es capaz de entender que nuestro país es diverso y que Galicia también. Y por lo tanto, ahí es donde nosotros decimos, abrimos brecha para mostrar a la sociedad que hay otra vía alternativa, que apuesta por el diálogo, que no apuesta por la confrontación. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo, estamos empezando ese camino. Por eso hay que tener una visión estratégica. Por eso, desde mi punto de vista, los presupuestos son un hito más. Una foto importante, pero un hito más en este camino. Y ese camino no es fácil, porque implica empezar a reconocer alianzas con muchos actores que no opinan lo mismo que tú, pero sí van, digamos, con un horizonte similar, que es el horizonte de reconocer que los problemas políticos tienen soluciones políticas, no policiales o judiciales. ¿Por qué no ha bajado el IVA de las mascarillas FP2 o higiénicas y solo se ha aplicado de momento a las quirúrgicas? Vale, tiene dos respuestas. Nosotros hemos estado siempre muy preocupados y seguimos estándolo por el precio de estos productos y tratamos de hacer todo lo posible por bajarlos. Eso implica bajar el IVA, implica control de precios máximos e implica también incrementar la producción nacional. Con este abordaje que seguimos manteniendo y desplegando, conseguimos que el precio vaya bajando. Y ahora mismo acabamos de bajarlo otra vez un precio máximo. Y después está la comprensión de que las mascarillas quirúrgicas son el producto sanitario. Las FP2 son un producto que se exige fundamentalmente en los casos en los que o se está enfermo o son ya para un tratamiento profesionalizado. Por ejemplo, es lo que exigen en los hospitales. Esos tipos de mascarillas, como toda la que va a la red sanitaria, está exenta de IVA. Todo ese tipo, porque la compra y adquisición de ese tipo de productos para el ámbito sanitario está exenta de IVA. No se recomienda que la gente convencional, normal, las compre. Por lo tanto, no le vemos una afección a ese punto. Y así se estableció por parte del gobierno. Nosotros lo que estamos garantizando, además de lo que he dicho anteriormente, es que a los colectivos vulnerables se les pueda proporcionar, como desde el principio hemos hecho, de manera gratuita. Esa es la siguiente pregunta. Vale, pues básicamente, por resumir, control de precios máximos, incremento de la producción nacional, bajada del IVA, todo la vez para que las tres medidas tengan sentido, y desde luego, aún así, con un precio máximo, que es un precio máximo, luego uno lo puede encontrar con precios más bajos, depende de la capacidad de producción de las empresas, para muchas familias puede ser difícil asumir, pues en ese caso nosotros estamos dando dinero a las comunidades autónomas y haciendo compras directas para que, efectivamente, los colectivos vulnerables y aquellas familias que no tienen capacidad adquisitiva para llegar a esos precios, aún estando limitados, pues lo tengan a disposición gratuita. ¿No ha estado el gobierno tarde bajando el IVA de las mascarillas? El IVA de las mascarillas ha sido objeto de un contundente populismo, además no solo por parte de la derecha. La evidencia empírica ha demostrado que la subida del IVA repercute directamente en los precios, la bajada del IVA no. Esto es algo similar a lo que ocurre con el precio de la gasolina, baja el precio del petróleo, del barril de Brent, pero no te baja el precio del gasoil que tú incorporas en tu vehículo en las estaciones. ¿Por qué? Pues porque la bajada del IVA, en este caso, puede simplemente traducirse en un incremento del beneficio de las empresas. Por eso, el IVA solo se puede bajar con sentido, sin un carácter, digamos, netamente populista, cuando está acompañado de otras propuestas. Las propuestas eran, incremento la producción nacional, que venimos haciendo desde el principio, un esfuerzo para que haya producción nacional y no dependamos tanto de proveedores internacionales que siempre van a incorporar un margen que a veces puede considerarse de abusivo, y al mismo tiempo podemos establecer un precio máximo que reduzca el margen de beneficio. Yo creo que la medida ha sido correcta, y además lo voy a defender... ¿Y en el momento adecuado? Yo creo que ha sido en el momento adecuado, porque además pesaba sobre esa decisión la posibilidad de hipotéticas sanciones por parte de la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene prohibido bajar el IVA de las mascarillas. Lo que ocurre es que hace ya un tiempo dijo que miraría para otro lado, pero España prefería, como gobierno, preferíamos tener una confirmación oficial, oficialísima, de que efectivamente, aunque mirara por otro lado hoy, pasado mañana, no iba de repente a cobrarlo. En ese sentido, se juntaba esa situación administrativa como complemento de lo anterior. Porque, insisto, si nosotros hubiéramos bajado el IVA al principio de la pandemia, probablemente hubiéramos ganado un punto político, pero eso, lo puedo garantizar, no se hubiera traducido en una bajada de precio. Y a nosotros lo que nos preocupa es que las mascarillas sean asequibles. ¿Cree que al gobierno le faltaron reflejos no congelando antes los salarios con una enmienda que se comunicó a horas de que cerrara el plazo de enmiendas? ¿Te refieres a los del gobierno, no? Sí, gobierno. Yo, honestamente, no lo tengo muy claro, porque desde el primer momento quedó claro que los diputados y senadores no iban a tener una elevación del salario y al mismo tiempo se anunció una subida a todos los funcionarios, a todos los funcionarios de la administración pública. Por lo tanto, ese 0,9% se hizo extensible de manera automática como ha ocurrido anteriormente al gobierno. Y, por nuestra parte, estaba claro que nosotros no éramos partidarios de que eso se nos aplicara a nosotros. No sé en qué momento se incorporó a la vía presupuestaria, pero parecía evidente que lo mismo que había ocurrido en el Congreso y en el Senado y que nosotros habíamos participado de bloquear la subida salarial, en este caso automática, como consecuencia de la subida al 0,9%, tampoco llegara a los miembros del gobierno. Insisto, como gesto político, como símbolo, no porque esto vaya a resolver las cuentas públicas del país. ¿Se siente identificado con los presupuestos de su departamento? ¿Hay alguna partida que le hayan tumbado las ministras Montero y Calviño? Bueno, las negociaciones de los presupuestos siempre son difíciles, siempre son complejas, siempre están sometidas a tensiones y lo importante es el resultado. Y yo estoy muy satisfecho con el resultado que hemos obtenido a nivel del gobierno y también a nivel de nuestro ministerio, porque nos va a permitir, primero, abordar una situación compleja y en algunos puntos muy difícil de nuestra situación económica, sanitaria, y al mismo tiempo nos va a permitir a cada departamento desarrollar nuestra estrategia. Y claro, este ministerio tiene muchas líneas de trabajo y son en gran medida la consecuencia de que en el ámbito del consumo, que no es solo la defensa de los derechos del consumidor, sino que tiene que ver con valores, principios y otra forma de entender una serie de líneas de trabajo, consumo saludable, consumo responsable, prácticamente no se había hecho nada durante los últimos ocho años que había estado gobernando el Partido Popular. Por lo tanto, hay tanto que hacer que, evidentemente, nosotros tenemos que ser capaces de priorizar, y como he dicho muchas veces en el Congreso, ser honestos, es decir, no vamos a llegar a todos porque hay mucho pendiente y con el presupuesto que tenemos yo creo que vamos a poder hacer bastantes cosas. Hablemos del juego, ministro. ¿Es el juego, de alguna manera, en España una pandemia? Una pandemia silenciosa, profunda, que va en aumento. Bueno, yo no soy muy amigo de metáforas tan gráficas, porque la pandemia sanitaria que estamos atravesando es muy grave, implica muertos, implica una situación de ruptura social importante en muchas familias, y en cambio lo del juego es un problema de una naturaleza distinta. El juego es una actividad legal, lo que sucede es que es una actividad que además ha proliferado mucho en los últimos años en una modalidad muy particular, que son las apuestas, que tiene un sistema dinámico muy específico y es que tienes un premio de manera inmediata, o por lo menos averigua si has conseguido un premio de manera inmediata, no es diferida, pongo un ejemplo, loterías de Navidad, que juega el 80 y pico por ciento de la población, puedes adquirir un billete en septiembre y compruebas después en Navidad si te ha tocado. Es el típico juego que se juega en España. Pero las apuestas son una modalidad muy particular porque es el reconocimiento de si te ha tocado o no te ha tocado de manera inmediata, de tal manera que incita al uso compulsivo de esa actividad, al consumo compulsivo. Y eso, ya se ha demostrado, tiene una problemática muy importante de naturaleza sanitaria. Puedes llevar a la adicción, adicciones sin sustancia, a sectores sociales especialmente señalados porque son los más vulnerables, por ejemplo, aquellas familias con menos recursos, aquellos individuos con menos recursos pueden creer que con un par de clics, si es juego online o con un par de apuestas en el juego presencial, pueden resolver su situación económica desfavoracida de manera inmediata. Y además la publicidad les invita a pensar que eso es así. Entonces, hay una derivada muy importante que resquebraja economías, familias y situaciones muy graves, pero que no se da en el 100% de los casos. Es decir, no todo aquel que juega, de repente, tiene unas derivadas patológicas. Sin embargo, estamos viendo con preocupación que esas derivadas son cada vez mayores y al mismo tiempo están muy centradas en determinados colectivos, como los jóvenes y la gente más vulnerable. En los últimos años el juego, sobre todo el juego online, ha crecido exponencialmente. Se cita a menudo la cifra del 387% entre 2012 y 2017, de aumento. Y hay estudios que dicen que los jóvenes españoles son más que la media de los europeos o de otros países. ¿Hay que actuar en otros frentes además de la publicidad? No cabe ninguna duda. Es un problema social y como todos los problemas sociales tienen causas complejas. Efectivamente, el crecimiento, especialmente en el ámbito de las apuestas, ha sido espectacular en los últimos años, siempre parejo a las competiciones deportivas, especialmente el fútbol en nuestro país, y la proliferación de las casas de apuestas presenciales. Eso tiene dos derivadas. Primero, que el sector sobre el que más ha crecido es el de los jóvenes. Es decir, entre 18 y 25 años suponen ya el 40% de los nuevos jugadores en el año 2019. El 40, casi la mitad de los nuevos jugadores pertenece a ese sector entre 18 y 25 años. Y segundo, está destinado como una especie de modelo de ocio dominante. Es decir, hay muchos barrios en nuestro país donde el ocio se hace casi en forma exclusiva en esos locales. Locales donde tienes el alcohol más barato, tienes bebidas, refrescos más baratos, donde se socializa la gente como antes lo podía hacer en un parque o sin idealizar, en cualquier otro espacio público. Pero ahora de repente lo hace en un contexto, digamos, muy determinado, para incitar al consumo compulsivo de apuestas que tiene ese sesgo que acababa de apuntar antes, que puede derivar en patologías importantes. Entonces, ¿qué problema tiene? Por supuesto tiene un problema de publicidad, que lo hemos resuelto ya, pero tiene otros muchos. Tiene que ver, por ejemplo, con la sensibilización, la información, el que la gente sea consciente de que esto no es algo que haya que normalizar. Es verdad que en nuestro país hemos tenido la publicidad de gente muy notable, jugadores de fútbol famosos, que son referencias, que son ídolos para gente, que ha normalizado ese consumo. Nosotros tenemos que explicarle que hay riesgos en este tipo de actividades y al mismo tiempo tenemos que cambiar el modelo de ciudad, por decirlo de alguna manera. Es decir, como sociedad, ¿qué mensaje le estamos trasladando a los jóvenes? ¿Qué tipo de ocio tienen que hacer? Y en un momento de crisis económica, eso para determinados barrios es una pregunta muy pertinente. ¿Qué les estamos diciendo a gente desempleada de 20 años? ¿Qué les estamos diciendo? ¿Qué les estamos ofreciendo como actividad remunerada y como ocio? Si estamos, primero, incapaces de generar puestos de trabajo y, en segundo lugar, que los barrios se llenan de casas de apuestas. Es complicado. Es algo que requiere la coordinación de todas las administraciones. Más allá de la sensibilización con la publicidad y competencias, el urbanismo, la concepción de ciudad, que no son del gobierno central, ¿qué puede hacer el gobierno central? Por ejemplo, ¿los presupuestos son una oportunidad perdida en materia impositiva? ¿No hay que subirlos para ese tipo de apuestas y juegos? Nosotros queremos revisar la fiscalidad, no lo hemos hecho en esta ocasión, porque ahora mismo lo que hemos incorporado es una tasa. Es decir, el destino de la tasa que existe hasta ahora se va a destinar a estrategias de prevención, de lucha contra la ludopatía y de estrategias de información, sensibilización, etc., para conocer mejor la problemática y actuar sobre ella. Porque, insisto, la publicidad corta el canal por el que pueden entrar nuevos jugadores, pero ya hay muchos jugadores que tienen problemas y que, evidentemente, requieren soluciones. Yo solo planteo unas cuantas, pero hay algunas otras que pueden tener un carácter secundario, pero que son muy relevantes, como es el registro de autoprohibidos. Es un registro que existe en nuestro país por comunidades autónomas, en el que tú, como persona que crees que no te puedes resistir, o que sabes que no te puedes resistir a jugar, pero que sabes que eso va en detrimento de tu salud, te inscribes para que no te permitan jugar. El problema es que no hay coordinación autonómica. Es decir, te puedes inscribir en el sur de Madrid y no te dejan jugar a los juegos de azar en el sur de Madrid, pero si te vas a Toledo sí puedes jugar. Eso es lo que estamos, ahora mismo desde el Ministerio, también resolviendo. Es decir, nosotros hacemos un abordaje integral y, naturalmente, todas esas medidas que pueden parecer secundarias, sin embargo, el registro de autoprohibido está a punto de llegar a 60.000 personas. Hablaba el ministro de la publicidad, de los anuncios. ¿Ha recibido presiones para que no saliera adelante el Real Decreto de hace unas semanas? Todo depende de cómo se quiera definir el concepto presión. En nuestro país... Muchos actores implicados. Muchísimos actores. Este es un ministerio humilde, es un ministerio con un presupuesto modesto, pero con una incidencia social tremenda. Nosotros, al legislar sobre esta materia, hemos afectado a los ingresos de los medios de comunicación, hemos afectado a los ingresos de los equipos de fútbol y estamos afectando a las estrategias de desarrollo de las multinacionales de las operadoras del juego. Son tres actores de un ecosistema muy amplio y tres actores muy poderosos, cuyos intereses y dinero se han visto afectados. Naturalmente, han hecho saber su opinión y, naturalmente, lo han hecho saber a través de diferentes estrategias comunicativas. Este ministerio se está enfrentando también al reto de promover el consumo saludable. Por lo tanto, están afectados ahí multinacionales de la alimentación, la industria alimentaria. Estamos hablando también de que hemos hecho acciones, por ejemplo, en el ámbito de los derechos del consumidor, por ejemplo, aerolíneas. Estamos hablando de energéticas. Estamos hablando, básicamente, de casi todas las grandes empresas del país. Es decir, actores con mucho poder que no están de acuerdo con nuestras medidas. Pero nosotros somos personas que estamos aquí de manera contingente. Y lo que queremos hacer es que lo que aprobemos se quede de manera permanente. Y por eso, pues, no hemos ni vamos a acceder a ningún tipo de presión. Con el COVID se impulsó la prohibición de fumar en terrazas o en la calle. ¿Cree que pasada la pandemia debería impulsarse una medida así para limitar el consumo? Bueno, le corresponde, mejor decirlo, a quienes más conocen el ámbito, que sería el Ministerio de Sanidad por el tema del tabaco. No lo sé. Mejor que lo digan ellos porque, honestamente, no lo conozco lo suficiente. ¿Es necesario grabar más el consumo de tabaco o alcohol en España? Bueno, yo creo que hay que hacer un cambio de enfoque. A veces se entiende cómo los impuestos se implementen como manera recaudatoria. Y creo que hay que incorporarlos como una manera de desincentivo. Eso lo digo no tanto por el alcohol y el tabaco, sino por lo que nos está ocurriendo en nuestro negociado, que hemos subido el impuesto a las bebidas azucaradas, no con objeto de recaudar más, sino con objeto de que la evidencia empírica ha demostrado que se manda de esa manera una señal y se le está diciendo a la población. Este tipo de productos no son buenos para tu salud en el medio plazo y, por lo tanto, tienen una señal en una forma de un incremento de precio para que consumas otro tipo de productos que, al mismo tiempo, se han bajado los impuestos, están en el nivel más bajo de los impuestos del IVA, por ejemplo, la fruta, las verduras, para que puedas tener una dieta más saludable. Son formas de abordar de incentivos que yo creo que la fiscalidad debe ser entendida como un instrumento más. Desde luego no el único, desde luego no la panacea, pero un instrumento más. Este es un debate recurrente. ¿Prohibiría el consumo de pornografía en España? La verdad es que no tengo conocimiento suficiente para responder esa pregunta, honestamente. Hablemos de algo sobre lo que sí tiene mucho conocimiento para responder. La monarquía, ¿cree usted que verá, que será usted testigo de la Tercera República en España? No lo sé, pero además diría que quienes más se están haciendo por la República en este momento son los defensores de la monarquía y la monarquía misma. Y esto no lo digo con necesariamente satisfacción, sino como análisis político. Para mí, ahora mismo, el cambio de la jefatura de Estado para que sea más democrático no es una urgencia. Ni siquiera es ahora relevante. Ahora mismo la urgencia y la relevancia está en la pandemia, en la situación económica, en la situación social. Pero sí que cada semana nos despertamos con noticias nuevas de corrupción que se han hecho en el seno de la monarquía. Y entonces eso exige, por parte no solo de los dirigentes políticos, sino de los ciudadanos, una reflexión. La reflexión de ¿y esto cómo ha podido pasar? ¿y cómo se puede evitar? Y este debate lo están neutralizando las derechas. Las derechas, cada vez que sacamos este debate, que es un debate civilizado, democrático, normal en cualquier país que ha sufrido un caso de esta naturaleza, de repente las derechas te consideran como un enemigo de la España que ellos representan, supuestamente como parte de la anti-España que seríamos nosotros, por plantear simplemente esto. Y lo que yo estoy planteando es muy sencillo. Yo no estoy valorando la institución desde una manera moralizante. Yo no quiero hablar de si el ciudadano Juan Carlos de Borbón o el ciudadano Felipe de Borbón son buenas o malas personas. Yo estoy hablando de sus funciones y de si Juan Carlos de Borbón efectivamente ha realizado delitos de corrupción como se les acusa y por los motivos por los que se ha ido del país, eso lo tendrá que dictaminar un juez. Pero el problema es ¿cómo ha podido suceder esto? Y esto es porque no hay controles, porque la monarquía no ha tenido controles, porque la monarquía está diseñada de manera que es inviolable, es hereditaria, es vitalicia y no tiene controles parlamentarios, no tiene controles de ningún tipo y eso son que las instituciones no han funcionado. Y por lo tanto, que se nos pida ahora, que pidemos para otro lado, pues creo que es un flaco favor. La izquierda tiene que poner más el foco en cuestiones como la ejemplaridad de la institución que en la forma de gobierno. Yo creo que se trata no de temas morales, sino de instituciones. Es decir, hay gente que dice, no, pero Juan Carlos ha hecho eso, pero Felipe es bueno. Yo es que no voy a entrar en eso. El problema no es si son buenas o malas personas hoy. Juan Carlos en algún momento, pues seguramente pasó de no ser corrupto a ser corrupto en algún momento. Es decir, ese no es el problema. El problema es, las instituciones tienen que estar diseñadas para tener contrapesos, para tener controles, para rendir cuentas. El problema es que si yo lo hago mal como ministro, yo rindo cuentas y a mí la próxima vez no me votan, no me eligen ministro, etc. El problema de la institución monárquica es que si lo hacen mal, no hay rendición de cuentas. Al final lo que usted pide es reforzar la monarquía parlamentaria que tenemos en España, haciéndola más democrática. Al final le va a gustar a usted de perpetuar la monarquía al hacerla más ejemplar. No, lo que yo estoy haciendo es lo que en cualquier caso sería simultáneo a lo que debería hacer una derecha democrática e inteligente que planteara, tenemos un problema, busquémosles una solución. Esa resolución puede pasar por la reforma institucional de la monarquía, pero lo que yo digo es, en algún momento, cuando este debate lo tengamos encima de la mesa por parte de toda la población, al menos por parte también de la derecha, yo defenderé la república, porque creo que es la institución en la que todos rinden cuentas y en la que no hay nadie por encima de nadie, por haber nacido en una familia o en otra. Eso sí, lo que estoy planteando es que tenemos un boquete claro de una institución que ha permitido todo esto porque no rinde cuentas y la derecha le está haciendo un flaco favor al negarle a los españoles que eso ha sucedido, porque creo que los españoles se están dando cuenta de que efectivamente ha sucedido, no es una cuestión de su imaginación. La monarquía maniobra contra el gobierno democráticamente elegido, incumpliendo la Constitución, algo insostenible. Esto lo puso usted en un tuit concreto, sobre una situación concreta. ¿Esto es algo general, esto es algo global, esto es algo permanente en la monarquía? Bueno, la monarquía lo que tiene que hacer es, vamos a decirlo así, cumplir la Constitución. Y la Constitución incluye la neutralidad de las instituciones. Y la institución de la monarquía tiene que ser neutral. Y evidentemente yo creo que hay mucho camino que recorrer en ese ámbito. Y ese tuit se refería a un caso específico, pero aún diría más. Si yo fuera un asesor de la Casa Real, lo primero que diría y recomendaría sería que hiciera un llamamiento público para que las derechas no usaran su imagen de forma partidista. Eso es una forma de defender la neutralidad. No está sucediendo. ¿Existe, ministro, alguna diferencia entre PSOE y PP respecto a cómo abordan los casos de corrupción de la familia real? Bueno, como sabéis, nosotros y el Partido Socialista tenemos diferencias de enfoque y de abordaje sobre esta problemática. Y se la hemos hecho saber y no afecta en absoluto a la existencia del gobierno de coalición, que se construye sobre otros elementos en común. Nosotros lo normalizamos y nosotros naturalmente no vamos a dejar de ser republicanos, primero de principios y segundo de plantear debates como el que acabo de describir, por el hecho de que el Partido Socialista naturalmente tenga otra posición legítima, pero es otra posición y efectivamente esto es ahora sí porque los ciudadanos votaron de esta manera. Si los ciudadanos votaran mucho más a Unidas Podemos que al Partido Socialista, pues entonces a lo mejor todo esto cambia. ¿Es creer que Felipe VI no supiera nada de todos los escándalos que afectan a su padre? No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que durante muchos años se ha armado una red de la que ahora tenemos indicios, incluso pruebas suficientes que no se puede armar por una sola persona. Pero yo no sé quiénes formaron parte de todo eso, pero lo que estamos conociendo, publicado por los periodistas, acreditado ya de redes, sociedades, de esas, bueno, en última instancia, tejemanejes y corruptelas, no se hace por una sola persona, necesita la complicidad de mucha gente. ¿Quiénes son esa gente? Es algo que corresponde a una investigación judicial y desde luego eso es lo que estamos esperando que se pueda aclarar. Tenemos un drama en nuestro país y es que esa monarquía es inviolable y por lo tanto está cegada, está protegida y blindada frente a las acusaciones que se hayan podido producir antes de 2014, fecha en la que abdica, pero se ve que hay muchos de esos posibles delitos que se han podido producir después. Por lo tanto, tenemos la esperanza de que muchas de estas cosas se aclaren porque lo que queremos es conocer la verdad y no solo la verdad sobre los hechos, sino también los protagonistas. ¿Qué cree que tiene que hacer el ciudadano Morbón si quiere que la princesa le nos llegue a reinar la vida? Es difícil, es difícil porque en la vida política no se puede dar marcha atrás en muchas ocasiones y yo creo que hay errores de la institución monárquica que le van a pesar durante mucho tiempo. Creo que, como dije en su momento, el discurso del 3 de octubre fue un error, un error estratégico. Al hablar de esa manera sobre un problema político, creo que ha tenido errores que van a dejar una huella grande, pero lo importante es entender que su papel tiene que ser de la neutralidad. E insisto que mientras la derecha política en este país haga bandera de la monarquía para lanzársela al resto de españoles, incluso no ya solo por ser republicanos, sino porque consideramos que hay que poner encima de la mesa que estaban pasando cosas corruptas, que no deberían pasar, creo que la monarquía, sus aliados pueden ser precisamente los que les estén segando la hierba bajo sus pies. Casi de forma telegráfica, ¿cómo cree que digiere el ciudadano en Andalucía la pelea que hay entre Podemos, Izquierda Unida, adelante Andalucía? ¿No les aleja eso a ustedes del poder en Andalucía? Bueno, yo creo que lo que ha sucedido en Andalucía es una mala noticia, es una situación desagradable y es una situación probablemente incomprensible para el ciudadano de a pie que no se informa en política diariamente. Pero las cosas son bastante sencillas. Mi familia en Málaga votó a Teresa Rodríguez, que se presentaba por Málaga, porque votaba una coalición entre Podemos e Izquierda Unida. Y ahora mismo, Teresa Rodríguez y sus compañeros, legítimamente, pero a mí me parece un error, han decidido no formar parte ni de Podemos ni de Izquierda Unida, sino tener una experiencia propia, similar a la que ha podido tener Ñigo Arrejón en Madrid o Gaspar Llamazares en su momento, al margen de estos partidos. Me parece legítimo, me parece un error político, porque a mí me gusta la unidad y creo que es el mejor instrumento, pero una vez has decidido hacer eso, lo razonable es que no se haga con los recursos y la imagen y el voto de quienes, como mi familia, le votaron por otras razones. Y eso es lo que se ha resuelto, se ha aclarado, y ahora mismo son dos caminos que continuarán independientes, que espero que algún día se vuelvan a confluir, pero que ha dejado mucho daño por el camino. ¿Le ha cambiado en algo ser ministro? Supongo que la vida nos cambia mucho, pero yo ya llevaba un nivel de actividad frenético, en el día a día es probable que no me haya cambiado mucho, lo que sí es verdad es que tengo la ventaja, como ministro, de que muchas de lo que antes eran propuestas ahora son realidades, de lo que antes eran discursos que hacíamos a otros ministros para que hicieran cosas, como en el caso del juego, que estuvo el PP gobernando ocho años y no hizo nada, de repente en menos de un año lo hemos conseguido hacer, y eso es un motivo para sentirse orgulloso. A nivel personal, pues poco más de lo que ya tenía antes. ¿Se ha marcado algún tope de permanencia en política? Bueno, yo lo digo siempre, yo soy contingente, y además creo que la política, y soy de una tradición republicana, que considera que hay que ser capaces de regenerar claramente, que estamos aquí de manera ocasional, y que desde luego tenemos que dar paso a otras personas. Yo veo la política, sí, pero no soy capaz de decir una fecha. Lo que sí sé es que no quiero, yo, de hecho, por decirlo de alguna manera, y lo he planteado otras veces, cuando la gente me dice, ¿tú eres político? Yo digo, no, yo soy economista, estoy en el rol de político ahora, pues igual que tú eres médico y te montas en un coche, y eres conductor durante el tiempo que estás en el coche, pero sigue siendo de tu profesión. Yo soy economista, y estoy ahora haciendo algo, porque creo que contribuyo al bienestar de mi país y de la clase social de la que yo soy. En el momento en el que sienta que eso no es así, o en el momento en el que mi gente que me ha puesto ahí lo considere de esa manera, pues me marcho y sin ningún problema, y probablemente con más tranquilidad y se viva mejor fuera que dentro. ¿Se ha dado cuenta de los límites del poder, ahora que está en estas salas elegantes de un ministerio? Bueno, el gobierno tiene sus problemas administrativos, burocráticos, su lentitud, como en cualquier gran empresa, tampoco es muy diferente en eso. Lo que sí es importante es que tenemos una visión simplificada del sistema político, como ciudadanos, en las que creemos que el presidente del gobierno es como un monarca absolutista de siglos anteriores, y lo cierto es que no, afortunadamente una democracia está construida sobre la base de contrapesos, y esos contrapesos a veces son reconocidos, como es el sistema judicial, como es la sociedad civil, como es muchas otras cosas que hacen que, bueno, simplemente el hecho de tener un deseo no significa que se pueda convertir en realidad. Pero también hay otros poderes que no están reconocidos, que son esas grandes empresas, esas otras instituciones que maniobran de muchas maneras, a veces como Donald Trump con fake news, y otras veces de una forma más sutil, para que tú no consigas tus objetivos. Bueno, pues hay que estar siempre alerta, porque efectivamente llegar al gobierno no significa cambiar inmediatamente las cosas. Por eso nosotros somos de una tradición que siempre dice, como Roosevelt hizo en su momento, cuando aplicó el New Deal, dijo yo quiero poner en marcha el New Deal, pero necesito que los sindicatos salgan a la calle a pedírmelo, a exigírmelo, porque si no creamos un clima y un estado de opinión por el cual esto que yo estoy proponiendo sea dominante, entonces yo estaré siempre por debajo de otros poderes, que son los que el jurista Ferrajoli, el italiano, dice que son poderes salvajes, son poderes salvajes, que estoy refiriéndome a grandes empresas, grandes fortunas, que sin presentarse a las elecciones tienen mucha más capacidad a veces que algunos ministros. ¿Cómo van a ser sus navidades este año? Pues supongo que como la de todos los españoles, distintas, diferentes y con cierta nostalgia de no poder estar con nuestros seres queridos. Mi hija pequeña nació en plena pandemia, tardó cuatro meses en conocer a mi padre, la ha visto a mi hija tres veces, y tres veces son seis días, porque somos de Málaga pero no podemos viajar en estas condiciones. Me temo que la Navidad será algo más, igual que esto, y bueno, a esperar tiempos mejores, pero no es diferente de lo que están viviendo todos los españoles, es una situación que es desagradecida, pero que en última instancia lo importante es que al menos lleguemos todos vivos a Navidad y luego ya nos podamos ver en primavera. ¿Verdad el discurso del rey? ¿Qué espera de él? El discurso del rey lo tengo que ver todos los años con bastante desgana, porque no ha sido algo que me guste, y además, bueno, algunas de esas frases que se han convertido en hits, como la del ciudadano Juan Carlos de Borbón, de todos somos iguales ante la ley, con Urdangarín, o otra serie de hits que se han convertido en hipocresía clarísima. Bueno, vamos a ver, a Felipe VI yo le escucho con mucha más atención, vamos a ver quién nos quiere transmitir, pero bueno, la verdad, que como analista, más que como alguien que sea protagonista de la historia. Muy bien. Alberto García, ministro, Muchas gracias. Muchas gracias.